El rock es uno de los géneros musicales más populares, respetados y diversos que existen. Pero a pesar del aspecto descarado y desenfadado que muchas veces presenta, su variedad de temas es asombrosa y la profundidad de algunas de sus letras muy interesante. A nivel social, el rock desde sus inicios se ha considerado mucho más que música, ya que ha servido a diferentes movimientos socioculturales para defender una forma de vida o una visión del mundo. Es una forma de rebelión y una forma de reivindicar diferentes causas que se han ido aconteciendo a lo largo de los años. En Frases de la Vida nos encanta recopilar las mejores frases de canciones de todo tipo de géneros. En esta ocasión os traemos las mejores frases de rock. Rock and Roll Baby. Prepárate para un viaje musical en el que descubrirás las mejores frases de bandas legendarias de todo el mundo. Esperamos que te gusten estos versos rockeros. ¿Serás capaz de adivinar a qué canción pertenecen? Te vamos a decir el grupo, pero no el tema. ¡Suerte! 20 frases de rock legendarias que deberías escuchar. 1. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que puedas detener. Es rock and roll. Guns and Rolls. 2. Mamá, acabo de matar a un hombre. Puse un arma contra su cabeza, apreté el gatillo y ahora está muerto. Mamá, la vida acaba de comenzar y lo he echado todo a perder. Queen. 3. A través de estos campos de destrucción, bautismos de fuego. He sido testigo de tu sufrimiento a medida que la batalla se intensificaba. Y a pesar de que me hirieron tanto en el miedo y la alarma, no me abandonasteis. Mis hermanos de armas. Dire Straits. 4. Obedece a tu amo. Amo de las marionetas. Estoy tirando de tus hilos. Retorciendo tu mente y aplastando tus sueños. Metálica. 5. Es mejor quemarse que desvanecerse. Nail Joe. 6. No necesitamos educación. No necesitamos que controlen nuestros pensamientos. Ningún sarcasmo oscuro en las clases. Profesores. Dejen a los niños en paz. Tim Floyd. 7. Mi cuerpo arde. Comienza a gritar. El deseo llega y rompe escandalosamente. La lujuria está enjaulada hasta que la tormenta se desata. Solo tengo que hacerlo con alguien a quien yo elija. Scorpions. 8. Las estaciones no le temen a la muerte. Tampoco el viento, el sol o la lluvia. Vamos nena, no le temas a la muerte. Blue Oyster Cult. 9. Ponte en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana. En la hoguera hay que beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el clero, nosotros nuestro sudor. Mago de Oz. 10. Sufro locura transitoria. Bajo la tierra y cruzo la línea divisoria, que separa en esta historia la locura y la razón. Extremo duro. 11. Sigo buscando una respuesta. Parece que nunca encuentro lo que busco. Oh señor, rezo para que me des fuerzas para continuar, porque sé lo que significa caminar a lo largo de la solitaria calle de los sueños. White Snake. 12. Me quitarás la vida, pero yo te quitaré la tuya también. Dispararás tu mosquete, pero yo te atravesaré. Entonces cuando esperes el próximo ataque, será mejor que resistas. No hay vuelta atrás. Iron Maiden. 13. Toda rosa tiene su espina, como cada noche tiene su amanecer. Igual que cada vaquero canta una triste canción, cada rosa tiene su espina. Poison. 14. Aquí estamos. Aquí vamos. Todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos. A rocanrolear por todo el mundo. Status quo. 15. Sin amor en nuestras almas y sin dinero en nuestros abrigos, no se puede decir que estemos satisfechos. Pero Angie, aún te amo, cariño. Donde quiera que mire, veo tus ojos. Rolling Stones. 16. Esa clase de amor convierte a un hombre en un esclavo. Esa clase de amor envía a un hombre directo a su tumba. Me vuelvo loco, loco, loco. Aerosmith. 17. Fui hecho para amarte, nena. Tú fuiste hecha para amarme a mí. Y no puedo cansarme de ti, nena. ¿Puedes cansarte tú de mí? Kiss. 18. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. No sé cuál fue mi gran error. Ahora sé lo que tengo. Solo esta canción. Cinderella. 19. Oh, madre. Dile a tus hijos que no hagan lo que yo he hecho. Gastar sus vidas en el pecado y la miseria en la casa del sol naciente. Dí ánimos. 20. Quiero amarte, pero es mejor no tocarte. Quiero abrazarte, pero mis sentidos me dicen que me detenga. Quiero besarte, pero lo deseo demasiado. Quiero probarte, pero tus labios son de un veneno letal. Alice Cooper. Si te han gustado estas frases de rock, no olvides suscribirte a nuestro canal porque pronto subiremos la segunda parte con frases aún más buenas. Déjanos en los comentarios otras frases de rock que a ti te gusten para que podamos añadirlas en futuros vídeos. Adiós. 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 Adiós.